hola amigos de youtube aquí venimos con una nueva saga que se va a llamar The Mod o así le voy a poner The Mod Uy no The Mod Dios The Mod o los los mod bueno ya entremos voy a poner pause ya que se me va a tardar un poco la entrada un momento bueno gente ya hemos entrado con un poquito de lag pero hemos entrado bueno esperen no pongo la distancia normal bueno vemos vacas pero no nos interesa ahorita cojamos un poco de madera un poco mejor necesitamos coger madera mejor dicho y perdonen por la música que se escucha de al fondo pero es que estamos en feriado de carnaval a nosotros aquí en nuestro país nos mojamos comemos cosas así como en cualquier feriado pero este feriado es diferente a los otros carnavales que ustedes habéis visto bueno sigamos cogiendo mientras disfruten de la música que creo que no se escucha mejor esperen por cierto que no se escucha nada creo uy uy que hago que hago a ver bueno voy a dejar eso lo puesto y eso es no se que bueno ya se cargó wow un nuevo árbol ese árbol nunca lo había visto bueno vamos a coger madera mucho más rápido ya que tengo el combras en el supermap no 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 el tricapitator si es tricapitator donde puedo coger madera mucho más rápido que no le pero cojamos una de un una hacha de de piedra que es mucho más efectiva bueno esta es mi primera saga de mods emm bueno sigamos cogiendo un poco más de y hemos encontrado cobre así es así es el cobre se coge con un pico de madera creo si con un pico de madera también no sabía esto allí es de bueno a ver en que coge todo el cobre piedra es importante ahí vemos más cobre ahí vemos más cobre y bueno gente por cierto para la crafting noves la serie vamos a estar un poco atareados con el mapa vamos a hacerle muchas mejoras y vamos a hacer cosas nuevas por lo que tanto también va un poco lag a veces pego unos lagazos de repente y bueno también voy a hacer una nueva saga de mapas de aventura en multiplayer ya que a mí a algunos algunas personas le gustan eso mapas de aventuras como para saber que hay que hacer en tal mapa o cosas como el estilo ok la música del fin del de afuera está algo se escucha algo no sé y bueno a veces me molestan de que estás loco que hablas solo y yo le digo no estoy grabando dios mío como ellos no hacen dios y encontramos otra cosa ya se nos ha acabado el pico de madera adiós 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 bueno ya tenemos tres manzanas adiós que pasa adiós a veces porque me va así porque tengo bastante lag bueno vamos a ver puedo mejorarlo bueno ya siempre haciendo eso se me quita el lag hagamos una hacha y un y una pica y una pica así si da gusto coger madera odio este este lag al final tendremos que jugar en modo visión mínima no y bueno gente el programa que uso muchos se lo habéis preguntado es el actúe capture no muy conocido además no se lo recomiendo mucho ya que a veces no graba o mejor dicho no graba el audio estero o audio del computador de lo que se escucha en el computador tampoco cuando quieras hacer un video de gameplay con el modo multiplayer no se va a escuchar las otras voces de tus amigos y si tienes windows xp el windows que yo uso se lo recomendaría ahí porque habrá un un sistema llamado administrador de audio administrador de audio donde puedes poner algo así no algo así algo como para que se pueda escuchar el el audio estero o audio de la máquina ok vamos entrando y un tres avestruces esta creo que no está haciendo nada xd me da dos manzanas y por cierto que pacífico joder es que como estaba jugando en un mapa de aventuras en multiplayer puse en pacífico porque el server ve el server digo el mapa lo decía juegue en pacífico ok dios pero si esto hemos cogido antes tal vez creo que quería que los coja con esto no tiene sentido xd bueno gente ah cierto son minerales cooper ore cooper ore pero si son son iguales cooper ore cooper ore pues tienen números diferentes ok vamonos a la cueva de por allá a ver que encontramos avestruces ya avestruces uuuh que es eso? que 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 es eso? pavo desnutrido o muerto? ya no me gusta bueno no se domina al final pero ese si si es si es no no ha sido aquí pero aquí si tiene que ser porque tiene joder digo me cago en putas pero por lo menos si si ha sido xd xd me cago en putas un hongo bueno con hongo huevo se podemos tener bastantes y por cierto un huevo mi dios me esta atacando dios no bueno ya no me quiere pegar además ah es porque tengo su huevo jo no me lo vas a quitar quiero hacer una tortilla con el va a ser una tortilla nadie me lo va a quitar ya muerto y dame tu huevo xd bueno ya carnaval xd cooper orem cooper ya llevamos 10 minutos grabando lo mismo se hace de noche casi no hemos hecho nada productivo solamente era el inicio de mi nueva serie de crafting no mi nueva serie de mods en la abertura ya que como soy nuevo en esto de los mods no hay cosas cosas interesantes que puede hacer con estos porque de verdad no se que hacer con con estas cosas por lo menos no se como se llaman en español pero por lo menos algo entiendo bueno bueno vámonos en la superficie cojamos los huevos y creo que este es el hombre y adiós y y con el que comamos ya tengo tres huevos de estos bueno se ha sido un avestruz mujer hombre macho no sé de machado por feo que bueno los avestruces no han dado no sé qué es eso pero no han dado eso creo que es comida obviamente bueno gente por último me voy a despedir hemos pasado diez minutos y tengo que colgar colgar digo acabar con el vídeo o no lo podría subir y bueno gente si le ha gustado el vídeo no olvides suscribirse comentar y botar me gusta y hasta el próximo vídeo pero que mato a esta pobre vaca y what the fuck veamos que hay aquí adentro es cierto que se me había olvidado y más manzana madera madera tatatatatata bueno gente esto ha sido todo espero que os haya gustado ponerme gustos y favoritos y suscribíos y adiós